¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! No te echen para atrás! ¡Vamos, dale, dale! ¡Dale! ¡Párate el boludo! ¡Cállate! 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 ¡Vamos, ya, hijo! ¡Vaya! ¡Cállate! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Dale! 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 ¡Saclara! y ¡Vamos! 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 ¡Fuera más seguro! ¡Fuera más seguro! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡¿Vamos a ir! ¡Vamos marcándolo! ¡¿Dónde están?! ¡Argamelo! ¡Ven a nadie! ¡Fuevan! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Con calma, con calma, con calma. Eso es lo que tiene que correr. Alerta, alerta. La marca, la marca, la marca. Eso es la marca. ¡Viva! 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 ¡Agarre, agarre! ¡Llega! ¡Viva! 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 ¡Vamos! ¡Ya! 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 ¡Luchita! ¡Ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.